Y lo más importante, que el gobernador insista en hacerle el reconocimiento a nuestro amigo, al responsable de la Conagua Nacional, al maestro Roberto Ramírez de la Parra, y decirle que el gobernador te expresa el más alto reconocimiento por tu atención con Guerrero, porque lo mismo has estado con nosotros en San Marcos, que has estado con nosotros allá en la parte de la Cañada, en la parte de Tlapa, has estado con nosotros en diversas regiones del Estado, siempre muy solidario que en Guerrero. El gobernador de Guerrero te dice hoy que puede ser que a ocho días de que termine la administración, sea tu última gira. Gracias, gracias maestro Ramírez de la Parra, por tu solidaridad con Guerrero. Donde vayas, te deseamos que te vaya muy bien. Tienes amigos en Guerrero. El gobernador es tu amigo, Roberto. ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias. ¡Que viva México! Gracias.